La verdad que más que contento porque es el primer evento que organiza el municipio con el Parque Urbano Tiro Federal en la zona sur, ya en manos del municipio. Lo que pretendemos es ordenar este lugar, recuperarlo para los vecinos y vecinas, que sea un gran punto de encuentro de todos los vecinos de la zona sur. Hasta el momento, esta identidad, el festival de la ciudad, lo pudimos hacer en el Parque 2 de Febrero y en el Parque de la Democracia, pero siempre en el norte de la ciudad. Hoy estamos por primera vez aquí en el sur con más de 220 emprendedores, artesanos, gastronómicos, emprendedores, cerveceros. La posibilidad de que ellos puedan trabajar ordenadamente con toda una logística dispuesta con mercado de la ciudad, pero también con todo lo que prevé el festival de la ciudad, que es garantizar más de 40 baños químicos, las condiciones adecuadas para que todos puedan encontrarse y festejar con defensa civil, con bomberos, con ambulancias, con todas las seguridades del lugar y aprovechando el gran espacio a cielo abierto que tenemos en el sur. Y bueno, hoy con la conmemoración de un evento espectacular, porque en este mes de marzo, el 8 de marzo, se constituye el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de Igualdad de Género y esto representa también que durante todo el mes, aparte del 8M que tiene su particularidad en materia de lucha y de lo mucho que falta aún por lograr la igualdad entre todos los seres humanos, es muy importante que podamos lograr que también reconozcamos a las mujeres y por qué no todo el año, porque sin lugar a dudas es muy importante lo que logran por nuestra comunidad y hoy queríamos generar este festival para que se pueda disfrutar en forma gratuita, toda la familia pueda disfrutar de un espectáculo de primerísimo nivel. Hay muchísimas mujeres humildes, anónimas, que a veces no tienen la oportunidad de tener un paseo o de poder lograr presenciar en vivo un espectáculo primerísimo nivel y hoy vemos acá cientos y miles de familias que acompañan todos los integrantes de la misma y que están disfrutando de un hermoso espectáculo de primerísimo nivel totalmente gratuito. Hoy aquí tenemos miles de familias que por un ratito pasearon, se divirtieron y se olvidaron de los problemas y seguramente esta noche van a dormir un poquito mejor y mañana se van a levantar un poquito mejor y así día a día hay que lucharla y hay que pelearla como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos poniendo todo para salir adelante.